La osadía de Mariano lo llevó a jugarse su última carta y ante tantas indirectas, esta vez optó por robarle un beso a Magelo, novio de Wendy. Yo tenía una fantasía, yo me fui a ver una película, lo vi en el cine, dije ¿cuándo voy a besar a un actor de cine? Lo besé, pensé que lo besé y él me decía dale no pares, dale no pares, es que él me agarró de la cintura y quien me agarró de la cintura yo le pongo la boca. ¿Sorprendió a Mariano? Bueno, sí sigo en shock. ¿Hubo besos? No, no, no hubo, por eso tengo todavía el reflejo así que no, no hubo. Wendy Flores quedó indignada ante este atrevimiento de Mariano. Mariano no pierde el tiempo ¿no? O quiere destruir pareja o quiere robar novio creo Mariano. Sus colegas y participantes también opinaron al respecto. ¿Cómo si Marcelo le robó el beso a Mariano? ¿Cree que fue él? Claro, no lo vieron, jurado se lo tenía y sacó ¿no? Salió con su gusto. Viendo es la cosa, punto com.